Para la próxima no le avisen más nada, ya salgan para la calle y para el carajo. Jueganse de acuerdo. ¿Oyeron? Te dicen que tú tienes derecho, pero cuando tú vas a reclamar tu derecho te dicen que no, tú no tienes, que es ilegal. En Cuba es ilegal reclamar tu derecho. Los derechos constitucionales tú no los puedes reclamar porque es ilegal. ¿Tenemos derecho? Abran los ojos que no tenemos derecho. No tenemos. Inrevocable, partido comunista. Los que votaron, votaron por eso, por ponerse el yugo arriba. Se lo dije, que Canerio había hecho un referendo constitucional para ponerle el yugo a ustedes y a posicionarse en el poder. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. ¿Vieron? Sigan. Sigan, dale. Si quieren, se quedan tranquilos. Normal. Para la próxima no le avisen más nada, ya salgan para la calle y para el carajo. Jueganse de acuerdo. ¿Oyeron? Jueganse de acuerdo. 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 Jueganse de acuerdo.